Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, soy lindo gatito, y estamos aquí en la aventura más terrorífica de Taiki, tú de Roblox. ¡Lio, Dios mío, el gato, tú me va a matar! ¡No, me ha matado! ¡Oh, no! ¡Tú me ha matado a Cat! ¡Este juego está tremendamente violento! ¡Es terrorífico! ¡Tom, tu gemelo malvado me ha matado! ¡Me ha cortado la cabeza! ¡Hay que tener mucho cuidado con esos! ¡Son bastante malos, chicos! ¡Tenemos que tener cuidado conmigo y con mis amigos! ¡En este juego es terrorífico! ¡Te pueden cortar el cuello en cualquier momento! ¡Debemos de tener mucho cuidado! ¡En este juego la pandilla de Taiki es muy violenta! ¡Quiero acabar con todos los niños! ¡Es la mayor historia de este juego de Taiki y tú! ¡Fijaos! ¡Ahí estaban todos los que han tirado de la cauda! ¡¿Quieren acabar conmigo?! ¡Oh, Dios mío! ¡Ángel ha acabado conmigo! ¡Me ha cortado la cabeza! ¡Llevado un cuchillo, chicos! ¡Os habéis fijado! ¡Me ha cortado la cabeza! ¡Que tenéis mucho cuidado! ¡Y también está Tony y Ninja que llevan un cuchillo! ¡Han conseguido cortándose el cuello por segunda vez! ¡Esto se está poniendo terrorífico! ¡Tengo miedo! ¡Estoy esperando que tenéis mucho miedo de mis amigos! ¡Vaya! ¡Tom! ¡Parece que con ese parado podemos ir más deprisa! ¡De esta manera no me pueden cazar! ¡Fijaos! ¡Aunque llevemos a Tony de Taiki y tú! ¡Ay! ¡Esa jirafa! ¡Es la jirafa de Taiki y tú! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Lo están persiguiendo todos los personajes de Taiki y tú! ¡También está Taiki en pie! ¡Y también está Taiki en pie! ¡Y también está Taiki en gana! ¡Y también está aquí en gana! ¡Todos quieren matar! ¡Tom! ¡No nos podemos quedar en esa zona! ¡Hay mucho peligro! ¡Nos está persiguiendo Ángela! ¡Y lleva un cuchillo! ¡No! ¡Ahí está Monás! ¡Un asesino más! ¡Esa es la zona de Monás! ¡Seguramente también serían asesinos! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡No! ¡Ahí está Han! ¡Tiene un cuchillo! ¡Cuidado con Han! ¡Cuidado con las jaulas chicos! ¡Cuidado con las jaulas! ¡Y ahí puede salir Tom! ¡Y puede salir Ángela! ¡Todos tienen un cuchillo! ¡Nos está persiguiendo Taiki y tú! ¡Madre mía! ¡Lo llevamos detrás! ¡Me va a cortar el cuello! ¡Me va a cortar el cuello! ¡Cuidado! ¡No! ¡Lo está persiguiendo Tom! ¡Lo está persiguiendo Tom! ¡Me quiere cortar el cuello! ¡Me quiere asesinar! ¡Nunca había pensado una historia tan terrorífica de Taiki y tú! ¡Madre mía! ¡Están acabando con todos los niños! ¡Ten cuidado Tom! ¡No! 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 ¡No ¡Fíjate! ¡Ahí está el jaulao! ¡Está el jaulao! ¡No le hagas! ¡No le hagas! ¡No lo saques de ahí, Tom! ¡No abras la jaula! ¡No abras la jaula! ¡Hay mucho peligro! ¡Cuidado que también está Ángela! ¡También está Ángela y es una viga de asesina! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el saponás! ¡Pure su doble! ¡Me he quedado atrapado con Tom! ¡Me quiero subir ahí! ¡Me quiero subir ahí! ¡Quiero estar salvo! ¡Hay que escapar, chicos! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Me ha bugueado! ¡Me ha bugueado, chicos! ¡He perdido algo! ¡Me hemos vuelto a morir! ¡Ya hay que esperar a que nos bajen estos 7 guajas! ¡Toma ha escapado de la jaula! ¡Está vacía! ¡Me voy a meter aquí dentro! ¡Niña! ¡Estamos a salvo! ¡Estamos a salvo! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Niña! ¡Estamos en peligro! ¡Tenemos que salir de ahí! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar el cuello! ¡Niña! ¡No te quedes ahí! ¡No te quedes ahí! ¡No te van a matar! ¡Vente, tú es mío! ¡Ahí está Tom! ¡Ahí está Tom! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me va a cortar el cuello! ¡Me va a cortar el cuello, chicos! ¡Oh, no! ¡Llevo a Takitún detrás! ¡Viene de nuevo con el cuchillo! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me quiere cortar el cuello! ¡Me quiere cortar! ¡No te van a matar! ¡Me va a buscar el cuello! ¡Hay que tener mucho cuidado Tom! ¡Hay que tener cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Miren los dos detrás! ¡Vienen los dos detrás! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! ¡Ahora soy Pascalo! ¡No te puedes cazar! ¡Talpito! ¡Eres un auténtico impostor! ¡Se han subido uno encima del otro! ¡También están aquí en la cima! ¡Ay, ay, ahí están locos! ¡Están locos! ¡Me van a cazar! ¡Me van a cazar! ¡Se han subido! ¡Se han subido uno encima del otro! ¡Llegó a los dos asesinos! ¡Chicos! ¡No podemos hacer nada! ¡Sólo podemos escapar! ¡Hay que intentar cambiar lo máximo posible! ¡Escapa! ¡¿Dónde queréis salir? ¡Es la historia más terrorífica de la historia de Target Pool! ¡Dando mucho miedo! ¡Esa niña va a morir! ¡Se ha quedado ahí quieta! ¡Aquí solo hay que hacer eso! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! ¡Llevamos a Ángela y a todo detrás! ¡Con un cuchillo en manos! ¡Escapa! 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 ¡Esos niños también están en problemas! ¡Los están matando todos! ¡Los están matando todos! ¡Los están matando todos! ¡Escapa! 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 ¡Ángela! ¡Escapa! ¡Lleve Ángela! ¡Ah! ¿Y si me pongo un ángel a Monás? ¡Me voy a poner un ángel a Monás! ¡Sí! ¡Ahora soy un asesino! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¡Y ahora nadie me pongo a parar! ¡Ahora nadie nos puede parar Tom! ¡Somos asesinos! ¡Vamos! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Los pueden matar! ¡Ah! ¡Los han matado! ¡Los han matado! ¡Mataré! ¡No puede ser Tom! ¡Los han matado! ¡Incluso siendo unos impostores en la Monás! Son muy violentos Tus amigos son muy violentos Chicos, esto se está poniendo Cuidado, cada vez es más complicado Cada vez es más asesino Como la banda de Taki ¡No, no, es Ginger! Llevamos a Ginger detrás Y nos quiere despantizar ¡No podemos seguirle! ¡Ay, ay, 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 cuidado! ¡No, no! ¡Llevamos a Ginger y le hemos pegado al culo! ¡Ven con el cuchillo de mama! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! ¡Escapó de Ginger! ¡Súbete ahí! ¡Súbete! ¡Llevamos, Ginger! ¡Lo ha cortado el cuello la niña! ¡No puede ser! ¡Lo ha cortado el cuello! ¡Ya solo quedo yo, chicos! ¡Lo ha cortado el cuello esa niña! ¡Vamos ya! ¡Tenemos que ir a la jaula! ¡Es el único sitio donde podemos estar a salvo! ¡Nos mantenemos en la jaula! ¡Y nos ha valido! ¡Hay que meterse en la jaula! ¡Si nos metemos en la jaula y nos enterramos! ¡No nos podrán hacer nada! ¡Para mí están loquísimos! ¡Quieren matarte! ¡Mátate a la jaula! ¡Hay que buscar a la jaula! ¡No! ¡Aquí métete! ¡Ahora! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Y de esta manera no nos podrán hacer nada! ¡No! ¡Cuidado! ¡¿Qué puedo tomar?! ¡No! ¡Mátate a Tom! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Se va a meter dentro! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Se va a meter dentro! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Mátate a Tom! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow wow wow wow! ¡Suscríbete!